Mira, aprovechando que tengo todo desmontado, mirad que he detectado, lo veis, hay una cierta holgura, ahí, no sé si lo veis, y esa holgura no es de estas juntas de aquí, o sea, no es de esta, de esta visada, sino posiblemente sea de este casquillo o sea de las bieletas, las dos, o de las dos incluso, porque veo yo, por ejemplo, este cómo se mueve y las bieletas también, cómo se están, cómo se están moviendo, claro, ahí, el movimiento aquí es muy poco, pero claro, se nota mucho al final del basculante, pues tendrá que cambiar los casquillos de la violeta, a ver si así lo corrijo, ¿vale? Me he estado fijando y hacia los lados, por ejemplo, no tiene absolutamente nada de holgura, entonces de esa forma serían los, si tuviese holgura, serían los rodamientos y los casquillos que tiene aquí el basculante, pero no tiene absolutamente nada hacia los lados, hacia los lados no tiene absolutamente nada, pero arriba y abajo, sí que se le nota, no sé si esto es muy normal que sea tanto, pero bueno. En efecto, en su día ya se cambió el casquillo de la parte superior del amortiguador trasera por uno nuevo, y creo que vista esta holgura, ahora toca cambiar los casquillos y rodamientos de la bieleta, para ver si se puede reducir esa holgura, son las piezas 19, 20, 27, 28, 33 y 34 del despiece del modelo 4PT, vamos allá. Mira, tengo el basculante ahí arriba, y ahora lo que quiero, lo que quisiera es quitar todo el sistema de violetas, ya que le voy a cambiar los rodamientos aquí, aquí y aquí, quisiera sacar estas dos piezas todas enteras, solamente quitando este tornillo de aquí y quitando el del basculante, la barra que atraviesa en el basculante y sacarlo entero, así cambiarle los rodamientos, volverlo a poner, y así no tengo que quitar todo el basculante, sacar todo el basculante, a ver si puedo hacerlo, sacarlo entero y así es más fácil de trabajar. Entonces, voy a quitar este, todo este tornillo de aquí, y luego la barra de aquí, que atraviesa, que va de lado a lado. Venga, vamos allá. Quitamos la tuerca y el tornillo inferior, que en el modelo 4PT, tiene el engrasador en su cabeza. Quitadito con las arandelas, que no se pierdan. Vale. Este bonito con el sangrado y todo puesto ahí en el tornillo, para lubricar por dentro. Esto habrá que limpiarlo ahora bien todo, para que estén todos los conductos, todos los conductos estén sueltos, estén libres, que no tenga la grasa muy obturada y siga lubricando igual y igual. Y ya tenemos este minuto. La cantidad de porquería. Mira, la cantidad de porquería que se almacena aquí. Bueno, ahora vamos a por este travesaño de aquí arriba. Mira, para sacar el eje que sujeta la bieleta, hasta ahí, ¿vale? El eje está aquí. Es un eje que pasa de un lado a otro, del otro lado tiene una tuerca, y hay que quitar estas gomas de aquí para poder acceder a él está ahí metido y se puede sacar vale para poder trabajar aquí tienes que dejar el basculante a una altura adecuada y seguramente te toca quitar la pinza de freno en mi caso me toca separar un poco la pinza de freno para poder maniobrar aquí porque si no la pinza está en medio y no no la bomba está del freno no te deja no te otro lado también hay que buscar justo un hueco para que puedas ahí meter la llave y poder trabajar y eso bueno venga tuerca ahí el tornillo tuerca en el otro lado y a ver si lo podemos sacar la violeta de tirón por cierto que no lo he dicho para sacar la pinza de freno y dejarla poder apartar y tal para poder trabajar con el basculante para mí lo más sencillo ha sido quitar el pasador este que tiene aquí con esto que va aquí y así ya queda se queda suelto es lo más fácil luego a la hora de poner también se vuelve a poner y ya está lo más sencillo y lo más práctico quitamos el eje largo que sujeta la violeta al basculante así como las arandelas y tuerca hay que tener cuidado que hay una arandela ahí saca la arandela también por mucho que se intente todo de una pieza no puede salir nada que no hay manera veis no se puede soltar la forma es quitando este tornillo de aquí este intermedio y entonces es la violeta saldrá para arriba y esta hay que sacarlo entero quitamos rápidamente ese tornillo y ahora sí quitamos un poco más fácil de pegar la parada con las arandelas siempre no me perdáis ninguna arandela bueno ahora se supone que tiene que salir esto por aquí no por aquí arriba exacto ahí está ya lo tenemos suelto vamos a pegar una limpieza y lo vemos así un poco más en detalle bueno ya una limpieza somera al asunto y bueno mira lo primero no hace más que sorprenderme los detalles tan chulos que tiene aquí yamaha esto no sólo es un casquillo un protector de la protectora sino que tiene hasta un retén puesto en su interior un retén para que no le entre la porquería al al rodamiento que hay dentro tenemos que cambiar los siguientes tenemos que cambiar este interior este interior y este los tres ya los tengo pedidos todavía no me han llegado pero cuando me lleguen los cambiaré aquí que tenemos los dos las dos cazoletas estas con los retenes chulísimo y adentro lo que tenemos es el esto también ya lo he pedido fijaos que bonito esto es precisamente el casquillo que va aquí dentro rasca que es el que hace girar y tiene estos dos agujeros uno por el medio y otro por el otro que es precisamente donde entra la grasa que le ponemos aquí desde el engrasador para que le entra la grasa vale y reparte para lubricar a los rodamientos por aquí el sangrado lo tienen en el tornillo lo tiene aquí aquí fuera más cómodo incluso para engrasar bueno pues este castillo está relativamente bien pero bueno lo he pedido no he pedido esto está bastante ya empezaba ya estar un poco oxidado por aquí y lo que nos encontramos dentro no son rodamientos de agujas y nada sino que son parecen dos castillos de bronce los castillos de bronce son dos láminas y que bueno habrá que quitarlas y volverlas a poner en su sitio con el nuevo casquillo y con el nuevo burlón este burlón de aquí ya está bueno tapamos aquí que tenemos aquí sólo hay uno también dos estas dos cazoletas aquí no tenemos un casquillo sino lo que tenemos es un rodamiento de agujas un rodamiento de agujas que ya estaréis viendo la referencia y efectivamente ahí se ve está un poco oxidado por dentro todavía va bien pero ya tiene óxido se ve que le entró agua en su día está un poco oxidado nada ya se ha pedido y se cambiará también él también el interior el pasado interior vale y aquí lo mismo dos cajoletas este va con este tornillo sangrado y aquí fijaos este ya está más machacado aquí ya se le de casca o tenía que estar todo así mira cómo está todo oxidado esto es oxidado y no sólo eso sino que ya se ve como tiene ahí una cierta holgura esta pieza por cierto es simétrica completamente simétrica esta no está de aquí no pero esta es simétrica es igual y lo que lleva dentro no es un rodamiento de aguja sino igual dos parece ser dos casquillos de bronce que habrá que quitar y poner los nuevos que ya los he pedido también cuando me llegue todo eso lo haremos le cuesta entrar y tal el óxido ese como lo ha dejado sus dos cazoletas entonces hay que limpiarlo bien engrasar bien eso en su día qué bonito esto el engrasador ahí el tornillo hueco con un agujero ahí y eso cuando le echas en la grasa por aquí sale todo por el agujero este y lubrica todo lo que es el interior los casquillos de bronce y lo deja bien lubricado me gusta el sistema muy bien bueno pues nada vamos a esperar a que nos llegue y cuando nos llegue hacemos todo el cambio y lo volvemos a montar todo fácil fácil rápido de hacer pero vale todos los repuestos valen dinero ya me han llegado las piezas estas son las piezas nuevas estos son los casquillos de bronce que hay que poner ahí hay que quitar primero los que los que están ahí y luego volver a poner estos vale con su pasado luego los casquillos de bronce están así puestos a ras a ras por los dos lados y aquí en medio están separados vale bueno entonces para sacar esto de aquí estos casquillos de bronce de aquí pues claro se puede hacer de varias formas no pero yo lo que haré es meter por ahí el un botador de este estilo intentar encajarme en los bordes y clic 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 dándole los bordes traga sacarlo por un lado y sacarlo por el otro vale lo mismo en este caso de aquí al meterse ahí clac 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 intentar sacarlo está tratando de por todos los lados poco a poco y poco a poco sacándolo y ya está bueno he estado mirando y efectivamente bueno pues efectos ahí todos estos pasadores de aquí este pasado está muy oxidado y tal y bueno habría que cambiarlo pero donde más holgura he notado es precisamente en este el de rodamiento de agujas este nuevo no tiene absolutamente nada de holgura en cambio este aquí se le nota clic 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 un montón este de ahí bueno vamos a proceder metemos el botador en la separación entre los dos casquillos y golpeando uniformemente por todo su perímetro vamos sacándolo poco a poco salió ahora de la vuelta y al otro poquito a poquito con paciencia sin pasarse sin hacer el burro poco a poco se va sacando un inciso cuando vayáis a sacar este tipo de rodamientos yo tengo este botador estaría sería más interesante sería más interesante buscar en vez de este que es de acero bastante duro sería más interesante buscar de un material más blando así de cobre o de aluminio vale de forma que no os debéis pasar pero si el material del botador es más blando que el material de la pista si os pasáis no mellaréis ni daréis ninguna raya ninguna raja ni que no interesa no interesa dejarlo todo esto liso originalmente para que luego pueda entrar perfectamente el otro casquillo y no se atasquen las medias que le habéis hecho vosotros entonces si utilizáis uno de acero hacerlo con cuidadito titi 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 poco a poco poco a poco poco a poco sin sin pegarle a ir a hacerle rayas ni hacer el animal no hay que hacerlo suavecito con calma con mucho down un woman del callao vamos a limpiar eso bien limpiamos bien el interior porque igual hay suciedad por ahí bueno para ponerlo como hay que ponerlo a ras lo que voy a hacer es darle primero un poco de grasa agujero y al casquillo para que entre mejor y una vez que le hemos puesto grasa hay que procurar introducirlo recto no como ahora que no está recto introducirlo y introduciéndolo recto bueno para introducirlo lo que voy a hacer yo es ayudarme así de esta chapita y lo voy a poner ahí y le daré la chapa es bueno ya he puesto el segundo casquillo el segundo casquillo de bronce y aquí no hay holgura ninguna qué gusto y ahora el rodamiento de agujas para sacarlo hay directamente de la mordaza lo mejor es por este lado que es por donde va a salir este vaso con en mi caso es un vaso de 30 que se encaja perfectamente y por el otro lado con un vaso de 17 que encaja bien apretaremos uno contra el otro y uno empuja este empuja el rodamiento hacia el interior del otro y lo sacará por el otro lado es un poco la idea entrando uno en otro hasta que lo saca empuja un poco más me falta un poco es aquí lo veis un poco el rodamiento ya prácticamente fuera uno lo empuja respecto al otro el otro lo va dejando dentro bueno aquí lo tenemos vale y ahora vamos a poner el nuevo que está allí pues al poner el nuevo la misma historia y lo tenemos que poner ahí y empujarlo lo más parejo posible como yo tengo ya este rodamiento este vaso que encaja perfectamente y el otro también pues voy a hacer la misma jugada pero la propia así un poquito más un poquitito más y ya está no te pases no te pases ahí está ahí me gusta más esté igual por los dos lados bueno ya está este lo tendríamos este va con este plus hola y este va con este fijaos que este es diferente es diferente al original se ve que es compatible con otro modelo este es el viejo y el nuevo tiene la ranura está con el agujero para lubricar el tornillo y tal o para que la grasa viniese del tornillo pero este no trae y lubricarse de dentro para afuera este de fuera para adentro bien también es también es buena idea vale este es el viejo bueno pues nada este va aquí o qué suavecito entra grupo ahora le toca a este la misma jugada guapa es con los dos casquillos y este tiene hay que quitarlos y la misma jugada que hemos hecho en el otro con este estos son los nuevos lo dejamos ahí y procedemos las las quitamos fijaos cómo está cómo está el pobre este mira está todo oxidado madre mía madre mía este ha tenido buena vida nuevamente con el botador y poco a poco vamos sacando los dos casquillos de bronce a limpiar y a colocar limpiamos bien el interior engrasamos interior y casquillos y poco a poco lo introducimos uno por cada lado hasta dejarlos a arras bueno ya lo tenemos ya lo hemos cambiado todo y bueno ahora le daremos también un poco de grasa y tal a la hora de montarlo pero bueno a la hora de montar exactamente el proceso inverso estos son todos los viejos los casquillos viejos aquí también estos contaremos primero este con este tornillo plan y luego montaremos esta pieza esta pieza le pondremos el pasador aquí vale todo bien engrasado y al final veremos con este del medio ponemos esta pieza con esta madre hay que ver la cantidad de porquería que se acumula en este sitio es esto que me gusta mucho no es de extrañar que el bulón estuviese tan oxidado en efecto antes de montar nada hay que dejar todo ya ya que accederemos de tanto en tanto no habrá que dejar la zona un poco aseadas vale por lo menos para darle tiempo a acumular mira que bien tío sí señor me esperaba esto esto sí me ha gustado es que detalle es muy bien muy bien también estará también tendrá otro ahí efectivamente es que detalles tiene es que está claro tiene hay dos escapatorias una aquí y otra aquí pero estaban obturadas claro escapatorias para que para lo que es el agua no se acumule aquí sino que el agua se tenga sitio para salir pero claro el barro tenía completamente obturado bien sabiéndolo está bien porque le de vez en cuando le pasaré yo hay un palito le pasaré un algo para desobturarlo vale que sepáis entonces que los dos extremos estos se puede acceder por abajo en este extremo y en este extremo hay agujerito no está soldado de corrido sino está solo un trozo para que el agua que caiga aquí se cuele por un lado se cuele por otro detalle bueno ya embadurnado de grasa la pieza por dentro esta pieza quedó aquí arandela bueno una vez que le he quitado la grasa le voy a poner un poco de fijador de roscas yo no quiero sorpresitas que se salga esto y hay que apretar esta tuerca a 32 newtons por metro ahora vamos a bajar un poco el basculante para poder poner la bieleta de esa bieleta atravesarla ponerle el pasador y luego ya juntaremos con este y 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 bueno ahora que le hemos puesto el pasador hay que ponerle la arandela y el tornillo por el otro lado y apretarlo a 59 newtons por metro y 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 Ahí estamos, vamos a limpiarlo un poco, no quedan roscas, la aldela, la tuerca, ahí estamos a 32 litros por metro y ya lo tendríamos ya se ha puesto nada un poquito sí pero nada comparado con antes esto está bastante perfecto bueno ya está puesto ahora queda poner hay que recordar que hay que poner todavía la pinza de freno que hemos quitado y todas las pescas y bueno oye hay que acordarse de los dos agujeritos estos para que la porquería se escape de ahí abajo y ahí tenemos este engrasador y este engrasador que tenemos que utilizarlo para lubricar estos dos aquí y de vez en cuando lo que haré yo es en los agujeros estos que quedan aquí del pasador del basculante de vez en cuando sobre todo ahí echaré ahí algún algún desengrasante o algún para que no se oxida algún tipo de grasa o algo para que no porque el agua que pueda entrar aquí y tal pues que no estropee las roscas y eso aunque estabas bien pero bueno en serio no se mueve nada esto está rígido no se mueve nada no tiene nada de holgura una pasada eso es eso es kendis espero que os haya servido de ayuda hasta luego kendis y y Gracias por ver el video.